Os decía que tenemos cinco años y que fue muy celestial la forma en la que comenzó Guardar del Muro, que yo tuve una noche de no dormir, una noche prácticamente en insomnio, ¿no? Y Dios me habló de iniciar nuestro ministerio de intercesión y yo veo la sabiduría de Dios y la pertinencia porque, fijaos, además de fortalecer la oración, todo lo que venía, ¿no? Eso fue enero del 19, en enero del 20 ya estábamos en pandemia, en marzo nos cerraron la posibilidad de movernos, nos encerraron en casa, etc. Entonces eso fue clave y cada equis tiempo uno necesita renovar la visión, ¿no? Eso yo lo he aprendido de una forma práctica con nuestro propio ministerio. He aprendido que cada equis tiempo la visión original necesita ser renovada, especialmente cuando es, cuando tenemos un ataque, oposición o un momento de desánimo o un momento donde necesitamos estrategia de Dios. Eso tú lo puedes ver en el caso del apóstol Pablo, en Hechos 25, 15, por ejemplo, Pablo relata el encuentro que tuvo con el Señor camino a Damasco y cuenta que tuvo ese encuentro con Jesús y que de allí el Señor le da su propósito. Levantate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y los gentiles a quienes ahora te envío. O sea, ahí recibe su llamado, ¿no? Y está contándoselo al rey Agripa, entonces en el 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces el apóstol Pablo, cuando tiene que hablar de su llamado, lo llama a una visión celestial. Dice, no fui rebelde, verso 20 de Hechos 16, sino que anuncié en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Pero luego he estudiado que el apóstol Pablo, en otros momentos, él necesita una visión celestial, una nueva visión celestial para volver a tener fuerza y claridad. Por ejemplo, en Hechos 16, 9, cuando está en un momento donde no sabe cómo continuar su ministerio en Troas, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Fijaos que esta visión no fue contradictoria, sino que fue confirmar el llamado, pero con una instrucción específica de que ahora fuese a Macedonia. Ahora, cuando están también en Hechos 18, 5, dice, Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo está entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Él está en Corinto. Pero oponiéndose y blasfemando a los judíos, se sacudió los vestidos y dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. O sea, Pablo tiene una oposición, ¿no? Hechos 18, 5. Entonces mira lo que pasó en Hechos 18, 9. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión, de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero la visión original, que fue la de su llamado, en este momento, ahora en Corinto, que tiene oposición, es renovada la visión, con una nueva visión, que fue el Señor mismo, que le dice, no temas, habla, no calles. Yo tengo mucho pueblo, yo estoy contigo, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pero cuando tú ves en el ministerio de Pablo, él habla de diferentes momentos que tiene visiones celestiales y eso se convirtió, como digo yo, la visión se convierte en una super motivación. Por ejemplo, cuando os acordáis en el Europlidón, una tormenta que iban a morir y tiene una visión celestial de nuevo, un ángel que se le aparece. Pablo, no temas, el Señor te ha dado toda la tripulación, no vais a morir, pero es necesario que naufraguéis en cierta isla, que encalléis en cierta isla. Pero debes de comparecer en Roma y el Señor te ha dado a todos los que nadie va a perecer. Esa visión le ayuda a enfrentar una tormenta, le ayuda a enfrentar la dificultad, como os he puesto los otros ejemplos, que le pasó lo mismo en Corinto o en el caso de Troas, que no sabe para dónde ir. Y el Señor, con una visión celestial, lo direcciona hacia Macedonia. Y yo, por ejemplo, ha habido momentos en nuestro ministerio de Iglesias, en nuestro ministerio de Radio y Televisión Vida o en mi ministerio personal que he necesitado una nueva visión de parte del Señor que me relanza, que me vuelve a direccionar. Y que no contradice la visión original, la de un principio, sino que la confirma, pero que te da una fuerza extra para seguir adelante con el llamamiento. Decía antes que la visión se convierte en una supermotivación. Es como cuando un guerrero tiene un porqué pelear. Y entonces lo hago por una buena causa, lo hago por mi patria, lo hago por mi familia o cuando un atleta tiene una supermotivación. Eso es una fuerza extraordinaria porque a lo mejor está jugándose, no sé, su prestigio, su carrera, el pan de sus hijos, o está batiendo récord, quedando para la historia, esa motivación hace que venza los momentos de desánimo y en los que se paga un precio. Entonces, también en nuestro ministerio de guardas del muro, necesitamos momentos en los que no contradecimos lo que el Señor ha hecho hasta ahora, pero sí que lo que nosotros comenzamos, que es de Dios, que es un llamado de Dios, lo reforzamos con una visión actualizada y una revelación de lo que el Señor quiere para el momento, ¿no? Y esto es lo que yo he experimentado en Nueva York, en este viaje de marzo. Y me pasó lo mismo, ¿no? Que el Señor tomó la excusa de mi salud, de una noche que no me bajaba de ninguna manera el azúcar. Y entonces, estaba ahí en la casa pastoral, bajé al basement porque allí el suelo es de un ligón y no hace ruido al andar. Y entonces, como tenía que estar andando, 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 el resto de la casa está en madera y cruje el suelo y no quería molestar a nadie. Y ahí abajo en el basement, el Señor, yo aproveché para estar orando y buscándole y me habló de guardas del muro, me habló de nuestro ministerio de intercesión y también de otras cosas en el ministerio. Fue una noche muy bonita con el Señor y en concreto con el ministerio de intercesión nuestro. Esto es la visión actualizada, la renovación, ¿no? Que el medio de lo que quiere que hagamos. Por cierto, quiero pasaros una, de todo lo que estoy hablando, ¿verdad? Una especie de resumen, de documento, más adelante para que quede por escrito porque dicen Abacuc que la visión hay que escribirla. Abacuc 2.1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declara la en tablas para que corra el que le hiere en ella. ¿Veis? O sea, la visión la tenemos que escribir y la tenemos que declarar porque eso aviva nuestra fe y nos mantiene corriendo. Dice, para que corra el que la lea, corriendo con una meta y con un buen enfoque, con una buena dirección. Entonces, o lo pasaré, pues, lógicamente por escrito. En el año 2023, 29 de marzo de 2023, os mandé una carta a los guardas del muro en la que, no sé si vosotros recordáis, para los nuevitos pues no saben de esto, pero hicimos una especie de encuesta donde vimos cuánto guardas del muro estamos activos, intercediendo y evaluamos cómo estaba yendo lo del 24-7. Es decir, cómo estaba yendo lo de que estemos orando 24 horas al día, 7 días a la semana. Y nos dimos cuenta de que no podíamos cubrir porque a la mitad estábamos siendo fieles a nuestra hora de guardas del muro. Entonces, yo, en las conclusiones, os dije lo siguiente. Los resultados de nuestro test confirman que necesitamos un replanteamiento de nuestra estrategia como guardas del muro. Aunque cubrir las 24 horas del día con más de 200 intercesores parecía un proyecto ideal, después de cuatro años y dos meses, o sea, habían pasado 50 meses desde que escribí esta carta que fue en marzo de 2023, hemos de reconocer que solo estamos activos como guardas del muro en la mitad y que no estamos haciendo la cadena de forma efectiva, pues quizás solo unos 50 intercesores son fieles a su hora en el muro. Para ser honestos con nosotros mismos y francos ante Dios, en este momento no tenemos la capacidad o la madurez como para hacer una cadena 24 horas 7 días a la semana. Decir que la tenemos y luego que no haya gente en su puesto de guarda del muro es presumir de algo irreal o engañarnos a nosotros mismos. Es más sabio un esfuerzo sostenible, lo que realmente le podemos dar a Dios, hacer un ajuste y rebajar nuestra promesa. Y aquí fue, esto fue en marzo del año pasado de 2023, simplificamos nuestra cadena de oración y pusimos un objetivo mucho más a nuestro alcance, que todos los días de lunes a domingo haya intercesores orando, aunque no cubramos 7.24, pero sí que haya intercesores mañana, tarde y noche. Y ahí hicimos un nuevo texto lema, porque sabéis que cuando comenzamos en enero del 2019, el texto lema era Isaías 62.67. Ese texto que dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, nosotros lo decíamos así, sobre tus muros, oh iglesia, he puesto guardas o intercesores. Todo el día y toda la noche no dejarán de orar y clamar jamás. Los que os mantenéis fieles al Señor no reposéis ni le deis tregua hasta que restaure a la iglesia a su gloria postrera y la ponga por alabanza y testimonio de la tierra. Ese era nuestro texto lema, Isaías 62.67, donde habla de los muros, los guardas como intercesores y luego también que todo el día y toda la noche no dejaban de orar jamás. Y dijimos que ahora el texto que tomábamos era Lucas 18, del 1 al 8, la viuda y el juez injusto, donde dice el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Lucas 18, verso 7, y acaso no hará justicia a sus escogidos, no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, se tardará en responderle. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Entonces, vamos a tener la insistencia de la viuda, decía yo, en esta carta, para venir todos los días, unos en la mañana, otros en la tarde y otros en la noche. Porque ahí dice que claman a él día y noche, y la viuda iba cada día, cada día. Jesús les enseñó esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí lo que hicimos a partir de ese momento fue tomar cada uno de nosotros una hora semanal, ¿os acordáis? Una hora semanal y ser fieles a nuestra hora para que siempre haya gente en el muro orando. Pues bien, esto fue lo que el Señor me habló y que está muy, es un paso más, es un pasito más en lo que hasta ahora hemos vivido. O sea, comenzamos con los guardas del muro, pero en esta renovación de la visión es un pasito más. Vais a ver por qué. Perdón. Quiero hacer un estudio con vosotros. Sabéis que no me gusta tomar innecesariamente vuestro tiempo, pero quiero dejar una base bíblica, ¿de acuerdo? Y es hablar acerca de lo que se llama el continuo, el sacrificio continuo. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento y también, si lo tenemos ahí como marco de referencia, me va a ayudar a explicar lo que vamos a estar haciendo. Ahora, este sacrificio continuo lo encontramos en número 28. Voy a tomar mi Biblia para leer con más facilidad. Número 28. El sacrificio continuo era la ofrenda de la mañana y la tarde. Desde el versículo 1. Habló Jehová Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel y dile, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en el oro grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Dos corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo. Ahí está, el sacrificio continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la décima parte, un efa de flor de harina amasada con un cuarto de un hin, de aceite de oliva machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la cuarta parte, un hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el San Julio. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde. Había uno en la mañana y otro a la caída de la tarde. Un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Pero también era continuo esto que vemos en Éxodo capítulo 30. Ahora voy a ir a leer Éxodo 30, del 6 al 9, el altar del incienso. Dice, es Éxodo 30, del 6 al 9. Se refiere a un altar de oro. Dice, y lo pondrás delante del velo, o sea, junto al lugar santísimo. Lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Arón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Arón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Verso 9. No ofrecedéis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Fijaos que entonces el continuo era el cordero en el atrio, que estaba el altar de bronce, un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Pero también el sacerdocio tenía que encargarse de las lámparas, de encenderlas, de que estuviesen encendidas temprano en la mañana y en la noche. Y ahí Arón encendía incienso aromático. Era parte del continuo encender esto, el altar del incienso, usar el altar del incienso. Entonces todos los días el continuo tenía que ver con el altar de bronce y con el altar del incienso. Qué bonito, ¿verdad? Luego he podido ver que cuando se profetiza ese personaje diabólico, que es como un anticristo, en Daniel capítulo 8, versículo 11 y en Daniel 11, 31, es un personaje que esto ya ha habido anticipos o ha habido... La abominación desoladora, por ejemplo, la hizo Tito cuando destruyó Jerusalén y destruyó el templo y detuvo el sacrificio continuo. Y esa destrucción es una tipología, es un tipo del anticristo, ¿no? Que anuncia también que ese personaje detendrá el sacrificio continuo, como que le molesta al diablo mucho la adoración continua, ¿verdad? Dice en Daniel 8, 11, Profanar el templo y detener el sacrificio continuo, como algo que el enemigo hace... Ataca de esa forma, porque le molesta tanto la adoración. Os queda clara esa idea del continuo. El continuo, ¿cómo era el continuo? Era un cordelito por la mañana y por la tarde y dentro, en el altar de bronce, en el altar de incienso, el sacerdote estaba pendiente de las lámparas que estuvieran encendidas y del incienso, en el altar de oro del incienso, echaba incienso en la mañana y en la noche. Vale. Ahora, un comentarista dice... Israel fue ordenado tener un cordero por la mañana y por la tarde. Cada día comenzaba y terminaba con esta declaración de la necesidad de expiación, de tener sacrificio para expiación de los pecados y devoción al Señor. En cuanto al altar de oro, dice... Note que Dios ordenó un altar cubierto de oro para quemar incienso en rito perpetuo. Es decir, como algo continuo. Todos estos aspectos simbolizan la oración, tanto el altar como el incienso, el fuego que lo quema, el humo que sube, ¿verdad? Porque la oración sube, la madera cubierta de oro, en fin. Todo nos enseña la comunión permanente que Dios quiere tener con su pueblo. Y Él ha señalado el único medio, la oración. El Señor demandó que su pueblo Israel quemara incienso cada mañana y cada noche y lo sigue demandando. Solo que ahora Él espera que sea su iglesia la que clame delante de Él día y noche. ¿Os acordáis lo que dice en Lucas 18 de la viuda? Dice... ¿No hará Dios justicia a mis escogidos que claman a Él día y noche? La palabra también dice sobre el incienso. Ahora voy a leer en Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¡Guau! Fijaos que los ángeles tienen copas con incienso, donde el incienso representa las oraciones de los santos. Y ahora voy a leer en Apocalipsis 8, 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, vemos que en el nuevo pacto ya en Apocalipsis se habla de que nuestras oraciones son un incienso delante del trono de Dios. Siempre el incienso tiene que ver con las oraciones de los santos. Nunca permitas que se apague el fuego en tu vida. El fuego que enciende el incienso que sube delante de Dios. Esto es tu oración permanente. Eso a nivel individual nos habla de la oración permanente. Ahora, os voy a mostrar algunos textos que hablan de orar por la mañana y por la noche. Salmo 57, 8. De mañana, es decir, antes del alba, el salmista alabará a Dios en el templo. Porque muy temprano en la mañana es la hora de oración, por excelencia. El salmista le gustaba orar muy temprano en la mañana porque era la hora de oración del templo. En Lucas 1, 9, cuando habla de la hora del incienso, que fue cuando se presentó Zacarías, el sacerdote Zacarías. El incienso se quemaba por la mañana y por la tarde sobre el altar que estaba delante del lugar santísimo. La presencia de toda la multitud del pueblo da a entender que era la hora de la tarde. Porque la gente iba a orar. Y había tantos sacerdotes en días de Zacarías, 18.000 aproximadamente, que por lo general cada uno tenía la oportunidad de ofrecer el incienso solo una o dos veces en su vida. Fijaos, aunque era diario, pero con tantos sacerdotes solamente una o dos veces. Muy bien, Daniel 6, 10 dice, que habla que Daniel oraba mañana, tarde y noche, tres veces al día. Nótese la manera de orar de los judíos que se encontraban lejos de Jerusalén. Tres veces al día, puestos de rodilla y con la mirada vuelta hacia el templo de Sion. La primera de estas oraciones se hacía temprano en la mañana cuando se ofrecía el sacrificio matutino. La segunda, hacia las tres de la tarde, hora en que se ofrecía el sacrificio matutino. Esa hora fue cuando Jesús murió a las tres de la tarde. En la hora del sacrificio de la tarde, Jesús entregó su espíritu al Padre. Y la tercera, al atardecer, cuando empezaba a caer el sol, que era el momento en el que se encendían las lámparas para que brillaran por la noche y se quemaba el incienso. Entonces oraban así mañana, tarde y noche. Muy bien. Dice en el Salmo 141, verso 1. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. ¿Os dais cuenta? O sea, el salmista está hablando de la oración y dice que sea como mi oración como incienso, como el de la mañana y el de la tarde. Y luego dice en el Salmo 55, 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Aquí, Salmo 55, 17. Tarde, mañana y mediodía era una costumbre de orar de los devotos, como Daniel, también David. Muy bien. Bien, entonces, yo quiero terminar esta base bíblica antes de daros la instrucción que he recibido. En Números capítulo 16, en Números capítulo 16, que si tenéis una Biblia y queréis acompañarme allí, es un momento tremendo el de la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Entonces, vosotros sabéis que cuando llega ese momento de la rebelión de Coré, Datán y Abirán, fijaos que ellos desafían a Moisés diciendo, vosotros no sois lo único que tenéis que ser sacerdotes. Desafían el sacerdocio establecido por Dios, ¿verdad? Estoy leyendo en el versículo 15 ahora. Dice, entonces Moisés, Números capítulo 15, se enojó en gran manera y dijo a Jehová, No mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos. Pero fijaos que ellos no eran sacerdotes, entonces se fabricaron un incensario de bronce, porque ellos no eran sacerdotes con incensario, unos eran rubenitas y otros eran coreítas, o sea, era gente que no estaba llamada al sacerdocio según el sacerdocio de Leví. Muy bien, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercados delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también, le dice a Coré, y Aarón, cada uno con su incensario, y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. 19, esto es número 16 y 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus y de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y dile, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán, en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren esto, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abrir su boca y los tragaré con todas sus cosas y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó en de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces mirad qué tremendo es esto, porque resulta que los de Coré eran levitas y no estaban en el campamento juntos con los de Rubén, porque Datán y Abirán eran de la tribu de Rubén. Lo que pasa es que había un descontento. Los de Coré tenían el descontento de que ellos querían no solo ser levitas, aspiraban a ser más, a ser sacerdotes. Y los de Rubén, el descontento que tenían era que como Dios le había quitado la primogenitura a Rubén, ellos sentían que debiendo ser la tribu de la primogenitura y no Judá, ellos debían de tener un liderazgo en Israel que no estaban teniendo porque Dios le quitó la primogenitura a Rubén y se la dio a Judá. El descontento, que esto siempre es así, el descontento de uno y de otro, un abismo llama a otro abismo, se juntó para la rebelión y murmuraron y esa murmuración se extendió a toda la congregación. Pero algo pasó, porque a pesar de que estaban contiguos la tribu de Levi, la tribu de Rubén, pero no estaban ubicados en la misma porción de tierra, probablemente los de Datán y Abirán movieron sus tiendas juntamente para estar habitando junto con los de Coré. Tú has visto que cuando hay un espíritu malo de rebelión y de murmuración, la gente que tiene ese descontento acaban juntándose, se encuentran, se buscan y se encuentran y porque deben hablar, deben murmurar para fomentar esa rebelión y entonces, ¿qué pasó? Que como se mudaron y las tiendas estaban juntas, se los tragó la tierra a los de Coré, que eran Levita y a los de Datán y Abirán, que eran Rubénitas, se los tragó la tierra a todos ellos. Hay una excepción y es que el Señor dejó vivo a los hijos, a los niños de Coré que luego fueron los salmistas que escribió en los Salmos de Coré en los Salmos. Dios, hay una historia de redención muy bonita allí y Dios dejó con vida a los niños de Coré, pero se tragó a las familias, a las tiendas, todo lo que poseían, se los tragó la tierra. Pero los falsos sacerdotes que tenían incensarios de bronce habían ido, acordados que habían ido al tabernáculo, no estaban con las tiendas, habían ido al tabernáculo, se habían puesto delante de la puerta del tabernáculo y estaban ofreciendo incienso. Y dice que fuego salió, ¿sabéis que los que estudian en el Hebreo dicen que fue como si fuese un, como si fue, con la potencia que sale un rayo, salió fuego de la nube de Jehová que estaba sobre el tabernáculo, la presencia del Señor que estaba cubriendo el tabernáculo, salió fuego como si fuese un rayo. Y a los 250 se murieron quemados. Fue tremendo eso. O sea, por una parte, aquí se los tragaba la tierra a todos los que se juntaron en esa rebelión. Y por otra parte, como si fuese un fuego de la nube de Dios, salió y consumió a todos menos a Aarón. Aarón era el que estaba con el incensario de oro, no de bronce, meciéndolo delante del Señor. Tremendo, ¿no? Ahora, mirá que interesante es esto. Número 16, verso 36. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus armas y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jerusalén, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce. Esta es la primera vez que aparece en la Biblia, el sacerdote Eleazar, hijo de Aarón. ¿Por qué no se lo mandó el Señor a Aarón? Porque el sacerdote, si estaba en contacto con los muertos, se contaminaba. Y el Señor preservó a Aarón limpio de estar en contacto con los muertos y se lo pide por primera vez al hijo, a Eleazar, que rescate los incensarios, que eran como platitos, platitos donde depositaban el incendio, incienso, platitos de bronce. Y con ellos hicieron planchas, o sea, los pusieron a fuego, los marquillaron, los hicieron plano y cubrieron el altar de bronce con los 250 incensarios. Porque dice el Señor, aunque ellos están en rebelión, me estaban santificando una ofrenda, me estaban dando una ofrenda de incienso. Y los incensarios han sido santificados. Entonces, yo los voy a usar, como han sido consagrados a mí, yo los voy a usar. Y los voy a usar para cubrir el altar de bronce. Y de esa manera va a ser un memorial de que Dios, el memorial era este, que Dios no va a recibir fuego extraño mezclado con rebelión, fuego que Él no ha ordenado. Y que para acercarse a ministrar a Dios hay que tener temor y temblor. O sea, esos incensarios tuvieron una gran utilidad, ¿verdad? Ok, 39. Y el sacerdote Eleazar, número 16, 39. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados, porque ahora ya estaban quemados, habían ofrecido y los batieron, o sea, los martillearon para cubrir el altar. en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Pero no termina aquí la historia, mirad el final de la historia. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Mirad que ciegos estaban que el que se los tragara a la tierra evidentemente había sido Dios y que salga fuego sobre los 250. Eso había sido intervención de Dios. Pero la rebelión ya había llegado, se había extendido y ellos estaban cegados porque cuando te entra un espíritu de rebelión eso te ciega y te levantas contra la autoridad puesta por Dios porque en verdad estás rebelde contra Dios mismo. Entonces, dijeron vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová, o sea, a esta familia. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Que este es un momento y vinieron, verso 43, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo apartados de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Dios dice voy a levantar un nuevo pueblo a través de Moisés y Aarón y a estos los destruyo porque son rebeldes. Pero entonces mira qué bonito como el corazón de Moisés y Aarón ya era un corazón de intercesores y se postraron sobre su rostro y dijo Moisés Aarón toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y de pronto a la congregación y hace expiación por ello porque el furor ha salido de la presencia de Jehová la mortandad comenzado o sea la plaga ya había comenzado entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso y hizo expiación por el pueblo o sea se puso entre los bíblos muertos con el incensario moviéndolo fíjate que el fuego era el fuego que puso era el fuego del altar del altar de bronce y le puso entonces la esencia aromática del incienso que era un incienso especial también lo sabemos y subió que eso representa la oración intercesora de Aarón y Aarón es un tipo de Cristo porque Aarón es sumo sacerdote y nuestro sumo sacerdote ahora es Cristo la intercesión del hijo representa tremendo entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 siglos muertos por la rebelión de Coré después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado entonces mirad qué poderoso que es yo luego os voy a poner unas palabritas para que entendáis para que entendáis mejor la tipología que hay de este momento porque Dios así demostró que el sacerdocio que él había establecido era el que tenía poder para interceder y para acercarse al Señor y eso representa el sacerdocio de Cristo y el incensario representa la intercesión y Aarón representa a Cristo pero nosotros somos intercesores que tenemos vaya una mosca también que tenemos que ponernos entre los vivos y los muertos tenemos que unirnos a la intercesión de Cristo ¿verdad? y nuestra oración es el incienso es como que nosotros tuviésemos también incensarios cada uno de nosotros tuviésemos incensarios y podemos acercarnos delante del Señor porque en Apocalipsis 5 y en Apocalipsis 8 vemos que se une el incienso de Cristo y el angelical la oración de arriba del cielo con el incienso de la tierra que son las oraciones de los santos se une en Apocalipsis 8 y la respuesta es que viene milagros a la tierra y en Apocalipsis 8 continúa avanza el plan de Dios gracias a la oración de los santos que se une a la oración de Cristo entonces bueno hay una revelación aquí de los 250 incensarios de bronce que el Señor los los tomó y dijo puesto que me lo han santificado yo lo voy a tomar y lo voy a usar como yo quiera y yo siento que eso es nuestro ministerio de intercesión que nosotros le hemos consagrado al Señor en los cuadras del muro y él lo toma y él ahora quiere hacer como él quiera y la instrucción que hemos recibido yo os pido por favor que no rebeléis contra ella que todos los pastores de a los pies del rey y todos los intercesores la toméis y que no haya en nosotros un corazón malo de rebeldía porque Dios no se va a agradar de ese corazón ni vamos a tener poder en nuestra intercesión sino que tengamos una honra a la visión celestial y a la instrucción de Dios entonces esto es lo que el Señor me mandó que hiciéramos mirad esto fue el 25 de marzo aquí lo tengo anotado el 25 de marzo Dios me dio una palabra para vega baja para guardas del muro ¿verdad? y y otras cositas bueno y esto es lo que el Señor me dijo esa noche que yo estaba en Nueva York 25 de marzo el lunes 25 de marzo estaba orando y no podía dormir Dios me dijo que no se rompa el continuo necesitáis renovar la visión compra un incensario me dice el Señor me dijo el Señor compra un incensario y yo en obediencia pues he comprado este incensario que te viene incluso con el con el incienso mira te viene incluso con el incienso y aquí está el incensario no sé si lo podéis ver bien y lo voy a desviar un poco para que se vea bonito ajá oye más o menos más o menos bueno aquí se supone que esto es para subir la tapa ¿veis? y y aquí está el incensario ajá ahora se ve perfecto muy bonito que representa el incensario de oro evidentemente no es de oro pero representa el incensario que que se ponía dentro el incienso aquí tenemos por ejemplo incienso se ponía dentro se quema y huele y incluso si tú quieres que huela más lo subes así y huele más y el incensario el señor me dijo compra un incensario y ahí hemos obedecido eso entonces el señor me dice vamos vamos a ir pasando vais a ir pasando el incensario y cuando lo tenga una iglesia se encarga del continuo que haya oración mañana por la mañana y por la tarde o la noche como queramos porque os he explicado antes que el continuo era mañana y tarde o el mañana y tarde sería el sacrificio del cordero o muy temprano en la mañana y al anochecer era el sacrificio era el incienso y el cuidar las lámparas el continuo era mañana tarde noche por la mañana seguro pero luego tarde noche cada iglesia me dice el señor que se encargue del continuo el pastor de la casa lo pasa al siguiente pastor el incensario va a representar nuestro ministerio de intercesión y que ya no le vamos a llamar guarda del muro le vamos a llamar el continuo y va a ser ya no va a ser aunque oremos también en nuestras casas pero va a ser presencial entonces vamos a hacer vamos a hacer turnos tal que así mirad aquí lo he escrito el calendario del continuo de 2024 que lo tengo que pasar a limpio por ejemplo Murcia Murcia va a tener el incensario Murcia va a tener el incensario todo el mes de mayo para empezar un mes entero y en todos los días yo como pastor soy el responsable de que haya oración por la mañana y por la tarde o por la mañana y por la noche como se pueda que haya hermanos que vengan a la iglesia a orar hay quien se puede conectar desde casa claro porque una cosa no quita la otra pero por lo menos que haya uno dos intercesores tres orando en el local de la iglesia vamos a poner donde tenemos en la esquinita donde tenemos el altar vamos a poner el incensario y van a orar van a ir unos por la mañana y otros yo voy a encargarme de que en el mes de mayo todos los días haya alguien una persona o dos personas o más los que quieran que estén orando por la mañana y por la tarde o por la noche mañana y noche o mañana tarde y noche o sea no tres veces sino por la mañana pero quiero decir que hay flexibilidad a que los que van en el turno de la tarde a lo mejor en vez de ser a las seis de la tarde es a las nueve de la noche no importa tarde noche porque el continuo era así entonces van a estar orando en vivo presencialmente como guardas del muro antes ahora serían los intercesores los responsables del continuo los que tienen un incensario para traer delante del Señor su oración que se suma con la oración de Cristo entonces nosotros en Murcia que somos más vamos a hacerlo todo el mes de mayo luego yo como pastor le paso el incensario hago la transición y le paso el incensario al siguiente pastor que sería Josué en Águila y él va a estar del 1 al 10 de junio luego Josué le pasa el incensario a John en Huércal y él va a estar del 11 al 21 de junio luego John le pasa el incensario a Tony en Granada y él va a estar del 22 de junio al 1 de julio luego Tony se lo pasa a Enrique en Alicante y así entonces el pastor principal es responsable del continuo activa y responsabiliza a los intercesores de su iglesia de que haya alguien siempre orando por la mañana y por la tarde o por la mañana y por la noche hacer posible en el local de la iglesia si hay gente que no puede ir y se une pues desde su casa por videollamada o algo así pero alguien tiene que estar ahí cuidando el incensario el continuo el señor me decía aquí lo tengo escrito es tiempo de renovar la visión me decía son etapas no es que falla el modelo o que falla la instrucción es que cada X tiempo se renueva la visión entonces ¿por qué rescatar los incensarios de Corea Atán y Abirán de los rebeldes? porque no se puede perder nada que sea consagrado al señor nosotros no podemos perder este ministerio es un tesoro que nosotros tenemos que guardar el ministerio de intercesión de guardas del muro Dios lo cela y tenemos que cuidarlo porque mi casa será llamada casa de oración amén y bueno Dios me habló sobre lo que fueran láminas para cubrir el altar ese recordatorio que bueno es decirle a mi esposa que el perro está ladrando a ver si puedes sacar al perro que hay una tipología también ahí en el hecho de que tomaran los incensarios y los convirtieran en láminas para cubrir el altar pero eso yo bueno abundaré en otro momento sobre sobre ese tema que también nos concierne pero la instrucción la renovación que quiero traer en este tiempo es que ya no sería virtual aunque cada uno puede seguir orando en casa sería presencial y que el incensario no lo vamos a ir pasando no lo vamos a ir pasando y va a ser nuestro ministerio ya no lo vamos a llamar guarda del mur lo vamos a llamar el continuo la intercesión continua y que entonces yo por ejemplo en el mes de mayo tengo que responsabilizarme de que todos los días con los intereses de Murcia hay alguien lo ideal es que sea más de uno que sea dos o más pero por lo menos hay uno que está por la mañana y por la tarde y por la noche en el local con esta responsabilidad de orar de traer clamor seguimos con la misma yo os pasé un documento ¿por qué orar? ¿verdad? ¿por qué orar? ¿hacia dónde dirigimos nuestras oraciones los intercesores y y oramos por nuestra congregación por todo el ministerio a los pies del rey por los pastores por los matrimonios y familias de la iglesia en fin esto sigue igual ¿no? es una guía para cómo orar es una guía que yo os pido que no se os olvide nunca esa de hecho lo voy a poner aquí en lo de guardas del muro voy a poner esa guía para que lo recordéis los propósitos de por qué oramos entonces mis hermanos esta instrucción que recibí del Señor los primeros los que tenemos que abrazarla somos los pastores lógicamente porque vamos a ser los los custodios los responsables de nuestro de nuestro incensario ¿no? de del continuo pero también necesitamos que cada en cada iglesia de a los pies del rey pueda haber sacerdotes intercesores los que se pongan en la brecha los que se unan a la oración de Cristo como Aarón se puso entre los vivos y los muertos y sabéis que os voy a decir dos cosas más tremendas que me hacen ver cómo el Señor está con nosotros en esto mirad aquí os muestro nuestro calendario que lo voy a pasar a limpio ¿no? lo he hecho hoy hasta enero de 2024 y entonces aquí está toda nuestra iglesia hasta la nuevita he puesto a Vera y a Cartagena y hasta la de Santa Cruz las doce iglesias de a los pies del rey Murcia Águila Huerca Granada Alicante Lorca Alcantarilla Molina Vega Baja Santa Cruz Vera y Cartagena de última las he puesto Vera y Cartagena pero entonces esta mañana estaba orando yo hice este calendario y esta mañana estaba orando y me habla el Espíritu Santo y me dice Juan Carlos fíjate cuando has puesto así me habla el Espíritu Santo fíjate cuando has puesto el incensario que lo tenéis en Murcia y me voy y lo tenemos todo el mes de mayo todo el mes de septiembre y todo el mes de enero y me dice me habla el Espíritu Santo y me dice justo el mes antes de la fiesta de Radio y Televisión Vida ¿crees que eso es casualidad? digo wow señor en Murcia que es donde tenemos la guerra sabéis que siempre que está la fiesta de Radio y Televisión Vida es cuando tenemos más guerra espiritual en el ministerio y sobre todo en Murcia y justo yo lo he hecho de una manera es como que como Dios me guiaba y justo he puesto un mes en mayo un mes en septiembre un mes en enero que era el mes anterior a la fiesta de Radio y Televisión Vida preparando el camino a través del incensario y eso ha sido un detalle que a mí me ha confirmado porque yo no lo he hecho deliberadamente y ni siquiera yo lo he visto ha sido algo que Dios me ha dicho fíjate y yo lo he visto después una vez que el Señor me lo ha dicho y otra cosa que es muy bonito que para mí ha sido una confirmación es que el mirad el 26 de febrero 2019 el 26 de febrero 2019 yo recibo estoy en mi comunión con Dios y recibo una palabra esto recordad que Guarda del Muro había comentado en enero un mes después justo un mes después yo recibo una palabra para Guarda del Muro y usted me dice esta palabra es muy importante lo voy a poner también aquí en en el chat de los intercesores y mirar y mirar qué palabra es la que yo había recibido número 16 del 46 al 48 y dijo Moisés Aarón toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ello porque el furor ha salido de la presencia de Jehová la mortandad ha comenzado entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad o sea es como que esto ya lo tenía el Señor desde el principio de Guarda del Muro pero nos llevaba hacia allá entonces yo ahora delante de todos vosotros pues voy a a cambiarle el nombre al grupo y por cierto que todos los que se quieran unir los que no está ahí en Guarda del Muro que no está en el Ministerio de Intercesión os podéis unir solamente tenéis que solicitarlo ahí por WhatsApp ¿verdad? lo podéis solicitar y os aceptamos y yo voy a cambiar el nombre delante de todos vosotros de Guarda del Muro y le voy a llamar el continuo el continuo y voy incluso a poner la foto de un incensario incensario imágenes 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 y voy a poner esta foto y luego la puedo cambiar pero es por hacerlo oficialmente editamos selecciona foto ahí está entonces mira por ejemplo Fer Gutiérrez ella acaba de solicitar unirse al Ministerio y aquí le doy aceptar y la unimos entonces sobre todo los pastores yo espero que vosotros lo hayáis pillado bien esto que estoy explicando y es que por ejemplo Águila Josué pues tú vas a tener del 1 al 10 de junio esos 10 días que como como he incluido uno si esos 10 días tú tienes que encargarte de que yo te entregaré a ti el incensario y lo hacemos orando lo hacemos con 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 honra a Dios y en una forma piadosa lo hacemos en un tiempo de oración con nuestra esposa o solo tú te llevas al incensario tú tienes que encargarte de que siempre hay alguien por la mañana y por la tarde o por la mañana y por la noche en el local orando y con el incensario y luego Josué se lo va a pasar a John porque a John le toca del 11 al 21 de junio y vamos a estar orando por las peticiones que se ponen en el grupo de whatsapp y también por ese listado general de oración y y bueno pues esto es todo lo que tenía para compartiros espero que me haya podido explicar y que hayáis aprendido algo y sabéis una cosa el continuo no tiene por qué ser bíblicamente hablando 7 días 24 horas que eso es lo ideal según el antiguo testamento era por la mañana en dos turnos si nosotros lo logramos esto para mí estamos en la visión original estamos solamente refinando y fortaleciendo y haciendo más precisa la visión original entonces pues os invito a uniros con con nosotros los pastores y a uniros con con esta visión que yo también dice escribe la visión grábala en tablas hoy en día sería en documento pdf o sería en en word pero para que corra el que la lea yo todo esto lo pondré también por por escrito pastor te hago te puedo hacer una preguntita claro por supuesto por ejemplo entonces lo que se viene lo que se está haciendo hasta ahora si lo dejaríamos de hacer el tema ese de los horarios cada uno que tenemos así por día se dejaría y se reemplaza por estas reuniones yo tengo dos opciones yo tengo mi hora de orar como guarda del muro en los miércoles de 9 a 10 yo tengo dos opciones una opción es seguirlo haciendo cada semana y otra opción es que cuando a mí me toca mi responsabilidad de de orar en la iglesia voy y oro para mí lo más efectivo es seguir las dos cosas seguir en mi hora virtual y acudir también a la iglesia cuando cuando pueda ir porque como es es un turno que nosotros por ejemplo en Murcia en mayo septiembre y enero son tres meses entonces yo creo que para mí lo ideal sería seguir con mi hora de oración de que me toca los miércoles de 9 a 10 pero unirme a esta instrucción de ir presencialmente al local cuando tengamos el incensario en Murcia si estoy viviendo en Murcia o estoy pastoreando en Murcia para mí las dos cosas son compatibles ok perfecto no quería simplemente te preguntaba me parece perfecto porque yo creo que la verdad que eso viene a cubrir también como una necesidad que veíamos en el ministerio de los guardas del muro que era lo presencial presencial recogíamos yo recogía el sentir de algunos hermanos de la iglesia que un poquito extrañaban el juntarse a orar de una forma presencial porque estaba bien hacerlo cada uno individual entonces de esa forma yo creo que se cubre también esa otra esa otra parte y después lo presencial tiene que ser un tiempo especial de oración muy buena también yo creo que no habéis podido orar ni tan solo una hora como mínimo una hora imaginaos que hacemos el viaje hasta el local para orar que menos que estemos una horita si luego podemos estar más porque nos da el tiempo excelente pero por lo menos una hora en unidad en acuerdo entonces yo cuando a mí me toque de Murcia tengo que hacer los turnos y cerciorarme de que cada día está cubierta la mañana y la tarde o la mañana y la noche el continuo no se rompe que no se rompa el continuo es la idea muy bien perfecto tenéis más preguntas que hacer alguno de vosotros pastor se va a seguir haciendo se va a seguir teniendo aparte este grupo vas a hacer un grupo por iglesia o cómo lo vas a organizar no yo este grupo va a seguir lo acabo de cambiar delante de vosotros la imagen y adecuándolo al nuevo tiempo para mí el texto el texto que sigue en vigencia sería el de Lucas capítulo 18 como texto lema y este que os he compartido del incensario de Aarón ese también o el de Apocalipsis capítulo 8 ese también es un texto clave el de Apocalipsis capítulo 8 ahora os lo puedo pasar pero el 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 que cada pastor si lo desea para organizarnos haga un grupo de whatsapp en la iglesia o cómo haga los turnos es responsabilidad ya de cada pastor él tiene la libertad de cómo de cómo hacerlo imagínate que de la iglesia de Murcia resulta que somos yo qué sé pues 50 que queremos estar ahí pero ya cada pastor ve cómo organizar a esa gente con un grupo de whatsapp o simplemente tú tomando los que quieren estar y les asignas mira tú puedes en el mes imagínate en el mes de mayo tú puedes ir cuando quieras mañana y tarde noche pero tu responsabilidad es ir tal día porque si no vas tú nadie va a ir tú tienes que encargarte del continuo tú tienes que encargarte del incensario ese día entonces yo creo que es práctico estoy pensando si si es práctico por ejemplo en Murcia esos 50 intercesores yo quiero saber cuándo mañana va a estar abierta la iglesia a lo mejor no es lo mismo que vayan unos hermanos a las 7 de la mañana que vayan a las 11 de la mañana cuándo vais a estar y ahí se puede informar ¿no? de cuándo está la iglesia abierta para orar con el incensario ¿no? entonces organizar internamente pero sigue sigue funcionando el grupo de whatsapp genérico ¿no? que hemos llamado siempre guardate el muro ahora lo lo llamaríamos así el continuo una pregunta pastor el domingo ¿cómo sería? el domingo no se hace ¿no? sí se hace se hace igual igual como digo aunque sea uno o dos o más es cada día quizá antes de la reunión quizá se meten en el tiempo de la alabanza quizá luego van en la tardecita pero si John tiene 10 días el incensario tiene la responsabilidad del continuo que esos 10 días se pueda cubrir 1 de enero 25 de diciembre días complicados pero que alguien se disponga a pagar el precio y si no hay nadie nosotros los pastores lo debemos hacer que podáis tener en el corazón el que debe ser algo que no cese que es continuo ¿vale? y creo que que obedecer al Señor nos va a bendecir mucho que el Señor siempre tiene muy buenas ideas entonces oramos ¿de acuerdo? Amén Padre querido gracias gracias Padre por tu bondad gracias Señor por cómo eres de sabio por cómo nos nos vas renovando la visión para que cuidemos Señor que tu casa sea una casa de oración Señor que cada vez que llegue el incensario a una de nuestras iglesias de APR sea de alguna forma como una fiesta sea como como algo que celebramos como un honor muy grande el encargado nosotros de del muro de de la intercesión el encargado nosotros de este ministerio tan precioso que es unirnos al sumo sacerdote Cristo Jesús y orar Señor hay tantos muertos hay tantos que necesitan vida resurrección hay tanta necesidad Dios Dios mío y nuestro clamor ha sido clave estos cinco años cinco años en los que hemos visto respuesta a nuestras oraciones Padre incluso como surgió este ministerio antes de la pandemia y ha sido para mí desde mi punto de vista un muro de protección ha sido Señor para activarnos al clamor a la intercesión Padre como tantas veces he oído decir en los labios de 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 mi pastor de nuestro pastor Juan Ramés Fernández que él siempre dice a los intercesores que no se rompa el continuo que no se rompa nosotros no hemos podido pues estar 24-7 pero si mañana y tarde o mañana y noche no queremos que se rompa el continuo que siempre en nuestra hora asignada y también presencialmente en nuestros locales haya haya este clamor a ti Señor esta oración que se eleva a ti Padre gracias porque esto quizá los hermanos piensan en la carne que cosas se le ocurren a a Juan Carlos o a los pastores pero si supieran cómo cómo es el proceso cómo se se gesta en oración cómo tú nos haces ver son visiones que tú nos haces ver en tu presencia Padre en momentos muy especiales y por eso queremos obedecer queremos ser fieles a este llamamiento comenzando los pastores y y cómo todos los hermanos todos los intercesores Señor que nuestros incensarios no sean como los de Corea de Atán y Avirán con fuego extraño con rebeldía que nuestros incensarios sean poderosos como el de Aarón que hizo que la plaga se detuviera porque lo hacía con el fuego santo y con el corazón correcto oh Padre ayúdanos porque tú lo has dicho claro en Romanos capítulo 8 no sabemos orar como conviene ayúdanos Señor haznos crecer en esta labor que sepamos ponernos en la brecha y conquistar en lo espiritual lo que luego se materializa en lo natural y gracias porque tú Señor siempre nos llevas a cuidar los tesoros recuerdo esa palabra que nos habló el pastor pues guarda del muro que ahora le llamamos el continuo el ministerio de intercesión es un tesoro en a los pies del rey que no lo vamos a descuidar que lo vamos a cuidar que lo vamos a acelar que lo vamos a amar y también Dios mío tú siempre nos llamas a los altares a cuidar los altares incluso esto hace que haya un altar físico en esos tiempos de oración mañana y tarde mañana y noche gracias gracias padre muchas gracias por a los pies del rey cada una de las doce congregaciones ahora que se suman cartagena mañana inauguramos vera en este momento el local está en obra y pronto también lo vamos a inaugurar gracias padre gracias señor sigue haciéndonos una casa de oración a cada una de las iglesias de los pies del rey y todos los pedimos en el nombre de Jesús amén y amén